Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Siempre está en la agenda. Con su serie de televisión Cranberry's Sherby recientemente puesta a tierra y estando en el programa Turquille, Scylla y otros actores de series de televisión comenzaron a recibir más atención. Además del éxito de la actriz principal Sla Turcolu, en cada entrevista también se hacen preguntas sobre el amor. Porque Scylla, de ojos Esmeralda, siempre guarda su intimidad cuando se trata de amor. Y hace que todos se pregunten. Hay una explicación en un artículo de periódico que me llamó la atención. Dio una respuesta interesante a la pregunta de amor de su reportero. Cuando miro hacia atrás en mi pasado y mi propia vida, he hecho acciones irracionales. Pero no soy exactamente de los que dicen que así es el amor, no me veo bien. En algunos casos entra la lógica, pero en otros no. Pero no puedo comer absolutamente, estoy aislado sin comer ni beber. Como puedes ver, nuestro corazón angelical, manifestó que cuando estaba enamorado, dejaba de comer o beber y cuando estaba feliz. Scylla admitió que hubo algunas diferencias en las entrevistas que dio a lo largo del tiempo sobre el amor. También explicó por qué. Recibimos preguntas en nuestras entrevistas. Ya veo, di una respuesta diferente en mi primera entrevista, di una respuesta diferente la próxima vez. Como tal, a la gente le pasan cosas, eres inconsistente, dices eso. Esto muestra todo, evolucionamos, cambiamos. Nuestras ideas también evolucionan. Por eso pienso de esa manera, pero no pensaré de esa manera en mi próxima entrevista. Aquellos que siguen a Slaturko lo entienden de cerca la razón de esto, ¿verdad? Su gran amor con a Lily Braincean también lo hizo muy feliz. Grandes resentimientos periódicos, causados problemas. Además, con su nueva serie, cuando experimenta un gran destello, su antigua vida, tuvo que poner su amor en un segundo plano. Y antes que nada, Sa, quien demostró estar enamorada en cada entrevista, luego comenzó a decir que el amor no existe. Pero cuando comienza a describir el amor, que el corazón no obedece, dijo que le gustaba tanto que dejó de comer y beber. Nuestra hermosa Sila, nuestro ángel, pasa por este proceso. Desde sus publicaciones vemos y sentimos que el profundo amor de su corazón nunca termina. Mi único deseo es que Slaturko y a Lily Braincean sean felices. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.